Nada más y nada menos que un tremendo conferencista internacional, un tremendo coach certificado, un tremendo líder de nuestra organización y sobre todo el próximo Chairman 10 de iMarketsLive Costa Rica. Vamos a darle la bienvenida con un 5 a Esteban Rodríguez, 5-5-5-5-5. ¡Hola, hola, hola Latinoamérica, señores! ¿Cómo están? ¡Qué placer volver a compartir con ustedes! Esto está que arde, eso está que arde, señores. ¡Feliz y agradecido de poder compartir con ustedes! Por favor, confirmen con un 1 si pueden ver bien mi pantalla y si me pueden escuchar de la manera correcta, señores. Por favor, confírmeme con un 1 si usted puede escuchar y ver mi pantalla de la manera correcta. para que podamos comenzar, señores. ¿Me escuchan? ¿Sí? Muy bien, señores. Muy, muy, muy bien. La verdad que feliz, agradecido de poder compartir con ustedes estos próximos 30 minutos porque lo que se viene está que arde, señores. Está que arde. Y bueno, señores, vamos a hablar un poquito del plan de acción. ¿Cómo arrancar y cómo hacer que el movimiento comience a darse en sus negocios? Esta es la parte más importante. El plan de acción siempre será la parte más importante de cualquier negocio. Recomiendo, por favor, tome nota y apunte porque entre más rápido usted anote esto, más resultados vamos a generar. La herramienta de duplicación es quizá lo que hace nuestros negocios más duplicables. Mi consejo, cada vez que ustedes registren un nuevo miembro, alguien agregado a nuestra familia, de 24 a 48 horas debemos comenzar a hacer nuestro plan de trabajo, nuestro plan de acción. Y algo que es vital, señores, vital. Si ustedes quieren llevarse hoy algo de lo que les voy a regalar, por favor, anote y llévese esto. Entre más rápido usted haga que una persona anote en su negocio, más rápido va a hacer que ese negocio se dispare. Así que si de 24 a 48 horas usted puede hacer un plan de acción y de 24 a 48 horas usted puede hacer que la persona que usted acaba de registrar afilie a un nuevo miembro, ¡pum! Bien, hemos anotado, señores, hemos anotado y hacemos que nuestro negocio avance al siguiente nivel. Así que firmamos una persona y de 24 a 48 horas de que ingresó le hacemos un plan de acción y buscamos que pueda anotar inmediatamente. Pero cuando hablamos de plan de acción yo quiero que usted entienda que hay cuatro habilidades que son las que usted debe desarrollar y son las cuatro habilidades que usted debe hoy tener dentro de su baúl de herramientas para poder triunfar. Estas cuatro habilidades son prospectar, contactar, perdón, contactar, seguimiento y duplicación. Y voy a trabajar cada una de ellas de una manera muy breve. Después vamos a profundizarlas un poco más en los siguientes pasos del plan de acción. Pero estas son las cuatro habilidades que yo más trabajo en un plan de acción. Prospectar es el arte de trabajar los mercados que ya conocemos. Cada persona tiene a su vez unos mercados que son el mercado caliente, el mercado tibia y el mercado frío. Así que lo primero que tenemos que hacer es enseñarle a las personas cómo identificar cada uno de sus mercados. Ahora, adicionalmente hay algunas acciones que debemos tener en la habilidad de prospectar. La primera es hacer una lista. Ya más adelante voy a hablar un poco más de eso, pero regla número uno. Vamos a hacer una lista de por lo menos 200 contactos. O sea que de 24 a 48 horas nuestros nuevos socios tengan una lista de 200 contactos. ¿Para qué? Para que su negocio llegue al siguiente nivel. Debemos enseñarlos a invitar, debemos enseñarlos a contactar. Yo utilizo cinco pasos para hacer una invitación. Se los voy a decir muy sencillo. El primer paso es que yo ayudo a que las personas cuando inviten, lo que hagan sean pedir una decisión. ¿Y qué es una decisión? Es muy sencillo. ¿Te gusta rojo? ¿Sí o no? ¿Te gusta en amarillo? ¿Sí o no? ¿Te gusta que fuera verde? ¿Sí o no? ¿A qué me refiero con esto? Yo llamo a alguien y le digo, mira, ¿te gustaría ganar 500 dólares extra al mes? ¿Sí o no? ¿Te gustaría aprender a cómo ganar dinero en tu teléfono celular? ¿Sí o no? Lo primero que yo busco, señores, es una decisión. Cuando yo llamo a alguien y le digo, ¿te gustaría algo? ¿Sí o no? ¿Por qué es lo primero que busco? Es sencillo. Si yo me pongo a dar mucha información de iMarket Live por teléfono, no, no, señores, esto no funciona así. Yo lo que quiero hacer es reunirme con las personas, que nos sentemos, que nos veamos, que nos conectemos a una videollamada por Zoom, que nos veamos en una oficina, que nos veamos en una presentación, que nos veamos en una cafetería, no importa, pero que nos encontremos en un punto para mostrarles la información de iMarket Live de la manera correcta. El segundo punto en una invitación, es muy importante, lo primero fue la decisión. Lo segundo, ok, es que le doy una doble opción. ¿Qué es una doble opción? Que si lo puedo ver hoy o lo puedo ver mañana. Hoy o mañana, hoy o mañana. El tercer punto es que yo busco urgencia. Yo no me reúno con alguien o no saco una cita, si no es hoy, mañana o más tardar pasado mañana. Hoy, martes, yo no saco una reunión para el domingo. ¿Por qué no saco una reunión para el domingo? Porque la probabilidad de que esa reunión no se dé es muy alta. En cambio, si yo programo una cita hoy, el día de mañana, miércoles o más tardar jueves, la probabilidad de que esa cita se dé es mucho, mucho más alto. Ok. Cuarto punto, yo tengo postura, señores. Cuando yo llamo a alguien y le digo, mira, quiero saber si te interesa ganarte mil dólares extra al mes. Y la persona me dice, depende. Entonces yo le digo, bueno, ¿a qué viene la pregunta? Y la persona me dice, no, depende de lo que tenga que hacer, me interesa o no. Entonces yo hago un segundo de silencio, un par de segundos, y le digo, mira, Pedro, estoy entendiendo que a ti no te interesa el dinero adicional, así que hagamos una cosa. Cuando te interese, me llamas. Que estés súper, súper bien, nos hablamos. Y corto la llamada. Cuando usted llama a alguien a ofrecerle algo y la persona le pone un pero, esa persona no está completamente interesada. Y usted lo que quiere es la gente que sí está interesada. Entonces cada vez que yo llamo a alguien y empiezan con peros o con preguntas para ver si se reúnen conmigo, yo inmediatamente les digo, ¿sabes qué? Estoy entendiendo que no estás interesado, así que cuando estés interesado, me avisas. Y eso ha hecho que la gente después me busque, señores. Mucha postura en sus negocios. Y número cinco, crea curiosidad. Aquel que no crea curiosidad no es bueno haciendo llamadas. Aquella persona que cuenta todo acerca de iMarketLife, que cuentas todo acerca de nuestro proyecto, nuestro producto, nuestros servicios. De manera telefónica, nunca con cretas citas. Así que es más importante crear la curiosidad de que la gente quiere asentarte contigo para ver qué les vas a hablar, que contarlo absolutamente todo. Así que empecemos. Ahora sí, vamos a hablar de algunos pasos. Muy bien, hablamos de seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Involucrar a la gente, señores. Si usted quiere que su negocio prospere, hay que hacer seguimiento. ¿Qué es seguimiento? Hacer una presentación, involucrar a la persona. Que vaya a nuestras oficinas, que vaya a nuestras capacitaciones, que se conecte a nuestro Zoom. Si usted tiene un buen socio, chicos, por favor, no me rayen la pantalla, chicos. Si usted tiene un socio muy interesado, ¿ok? Entonces, muy interesado, usted lo invita hoy a que escuche, a que conozca, a que se involucre en este proyecto. ¿Ok? Y por último, duplicación, señores. No es lo que me funciona, no es lo que me gusta, no es lo que yo quiero hacer. Es hacer lo que se duplica. Esa es la clave, chicos. No es el que mejor habla, no es el que mejor presenta, no. Es el que mejor se duplica. Si yo lo puedo hacer, que lo pueda hacer Pedro, que lo pueda hacer Juan y que lo pueda hacer María, señores. Así que con eso, arrancamos nuestro plan de acción, porque el paso número uno, no importa lo que vayas a hacer en tu vida, sin el paso número uno, no se logra nada. Y el paso número uno es, comprometete. Hoy es tu momento para comprometerte. Hoy es tu momento para hacer que las cosas pasen. Hoy es tu momento de decir, yo lo voy a lograr. Así que paso uno, comprometido. Paso dos, ¿cuál es tu por qué? ¿Cuál es esa razón o ese deseo ardiente que te va a ser capaz de lograr? Escúchenme muy bien. De lograr cualquier cosa que tú desees en tu vida, señores. Porque si no hay un por qué claro, no hay acciones correctas. Entonces, si tú en este momento no te has sentado a escribir en papel y lápiz el por qué tú estás haciendo esto y no lo estás pegando en tu mesa de noche, ¿ok? Para que antes de dormir todas las noches tú leas y tengas bien claro por qué vas a hacer un esfuerzo adicional, ¡pum! Tarea número uno, señores. Escribe tu por qué, apréndetelo y léetelo. Hay que tener un deseo ardiente, una razón totalmente encendida del por qué hacemos lo que hacemos, señores. Paso número tres, haz tu lista de contactos, señores. Si tú quieres manejar un Mercedes-Benz del año, un BMW, un Audi y por qué no hasta un Lamborghini, tienes que tener una lista de prospectos arriba de 500 personas. Y ahí empieza su subconsciente, empieza tu DJ ahí en tu cerebro, esa vocecita que te limita y te dice, ¡500! ¿De dónde me saco 500? Vea, papá, yo no le estoy diciendo que si quiere hacerlo o no. Yo le estoy dando un consejo si usted quiere manejar un Mercedes-Benz del año. Randy Gage, una de las personas con las que tuve el placer de trabajar unos años atrás, en una compañía compartimos, él y Eric Worring, unos, un poquito menos de un año en una compañía, él me dijo, Esteban, si tú tienes una lista de 500 contactos bien trabajados, te montas en un BMW, te montas en un BMW, en un Mercedes-Benz o en un Audi. Y yo le dije, papá, yo voy por eso. Y desde que aprendí esa regla, siempre ando montado en un Mercedes-Benz. 500 contactos bien manejados te hacen dueño de un Mercedes-Benz del año. Utiliza el agilizador de memoria. Ninguno de nosotros tiene práctica de hacer una lista. Así que los agilizadores de memoria nos ayudan a hacer la lista más grande. Utiliza tus redes sociales siempre para construir tu lista. Ahora sí, punto. Conoce tus mercados. Hay mercados fríos y mercado caliente, señores. Mercado frío y mercado caliente. Mercado caliente son todas aquellas con las que tú tienes interacción, con las que compartes de manera frecuente. Y el mercado frío es toda esa gente que tú conoces pero no les hablas. Entonces, ¿cuál es el secreto? Convertir tu mercado frío en un mercado caliente, papá. Entablecer relaciones, vínculos. Paso 4. Administra tu tiempo. Vamos corriendo porque dinero y la velocidad determina nuestro éxito. Al éxito le encanta la velocidad. Administra tu tiempo. Define tus horarios de trabajo. No me pongas excusas. No me digas que es que no sabes si puedes, que si te alcanza el tiempo. Aquel que quiera lograr algo en la vida tiene que buscar los medios, el espacio y el deseo adecuado para lograr el tamaño de lo que quiere lograr. Si usted en este momento me dice que no tiene tiempo, yo le digo si sigue así va a ser un fracasado toda su vida porque hasta los hombres más ricos del mundo tienen 24 horas. Hasta los hombres más ricos del mundo tienen 24 horas. Y si Carlos Slim, Bill Gates, Mark Zuckerberg, cualquiera de los hombres más ricos del mundo tiene 24 horas para lograr todo lo que quiere, usted también puede, papá. Usted también puede. Define horarios de trabajo y haga un arranque explosivo. No arranque a media, señores, arranque con todo. Arranque con todo porque aquel que apuesta todo a sí mismo es capaz de llegar cada vez más lejos. Paso número 5. Invite. Lo que hablamos ahora, invite. Cree curiosidad. No de toda la información, señores. No se ponga a contar a Inmarket Life por teléfono. No sea de esa gente que dice, mira, te interesa un negocio, te mando un video y me dice si te gustó. No, 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 no. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que al mercado caliente suyo, la gente que usted conoce, usted le saca una cita, papá. Usted lo sienta frente a Emiliano del Toro, frente a César, frente a Juan Diego, frente a Johan, frente a los líderes de la organización y le dice, papá, vamos a hablar de algo bien grande. Féalo. Sea breve. Cuando llame, sea breve. Tenga energía. La gente más rica del mundo está cargada de energía. Si usted no se carga de energía positiva, papá, usted nunca va a tener dinero, nunca va a tener resultados. Si usa WhatsApp o Facebook, cuando va a invitar, pregunte si lo puede marcar, si lo puede llamar. Yo no invito directamente por WhatsApp, yo hablo con la persona, entablezco la conversación y cuando lo voy a invitar, le digo, ¿te puedo llamar un segundo? Y lo llamo. ¿Por qué? Porque a través de mi voz se exparse la energía. Si usted le da mucha pena y le da mucha vergüenza y no quiere llamar, yo lo que le digo es, haga citas directas. Mira, quiero hablar contigo, ¿qué puede hacer mañana a las 7 para que nos veamos? Y punto. Y no le cuentas más. ¿Ok? Hay algo que se llama la llamada de dos pasos y yo se lo recomiendo. Es una llamada muy sencilla. Usted va a poner un primer mensaje que dice, hola César, ¿cómo estás? ¿Tomamos café mañana? Y pones ahí el signo de pregunta. ¿Ok? Y él te va a decir sí o no. Si él te dice sí, le pones el lugar y la hora y punto. Llamada, perdón, o mensaje de dos pasos. ¿Qué significa esto? Usted llama a la persona o le pone mensaje y le dice, mira, quiero verte mañana a las 3 y cuando te dice que sí, le dices la hora y en dónde. Punto. Si alguien te pregunta, ¿pero para qué? Y tú le dices, mira, tengo algo importantísimo o tengo algo personal que decirte y punto. No le des más vueltas al tema. Paso número 6. Aprende a presentar el negocio. ¿Ok? Y hay 3 pasos que yo le recomiendo a la gente que quiere presentar su negocio de la manera más efectiva. Paso número 1. Cuente su por qué. Aquel que no es capaz de transmitir el por qué hace este negocio no es capaz de transmitir sus sueños y sus ilusiones. Aprenda a transmitir el por qué hace usted este negocio. Cuando usted cuenta su por qué, escuche muy bien, cuando usted cuenta su por qué a alguien, esa persona se identifica con usted 3 o 4 veces más que con cualquier otra persona. Entonces, primer paso, cuente su por qué. Yo hago esto, por esto y esto y esto. Paso número 2. Usted le dice, mira, yo quiero que tú revises esta información para ver si esto es para ti. Si te gusta bien y si no, no pasa nada. Usted le quita la presión. Le quitas la presión. ¿Ok? Le dices que es sin ningún compromiso, que lo puede ver sin ningún problema. Y el paso número 3, señores, el paso número 3, usted le dice, yo estoy de lleno. Yo estoy completamente comprometido con mis sueños y con este proyecto. Usted lo que hace es darle la importancia, el valor. Entonces, repito, paso 1, antes de presentar el negocio, usted cuenta su por qué. Paso 2, usted le dice que no hay ningún problema, no hay ninguna presión, que si le gusta bien y si no, no pasa nada. Y paso 3, usted le dice que usted está completamente de lleno, que usted, este es su plan A, su prioridad. ¿Ok? Usted puede utilizar herramientas para presentar el negocio. ¿Qué significa eso? Usted puede utilizar el video que yo tengo en redes sociales, en YouTube, usted puede utilizar la presentación de hotel, usted puede usar a su líder, usted puede utilizar un video de Iván Tapia, usted puede utilizar una presentación de Zoom, use herramientas. Si usted no sabe presentar el negocio, yo le recomiendo dos cosas, use herramientas y aprenda rapidito, porque el que cuenta esto más rápido, más rápido cobra. Si usted quiere que su negocio llegue al siguiente nivel, aprenda a presentar. Y de todos modos, presentar este negocio es bien, bien sencillo, bien facilito. Métale velocidad para que vea cómo las cosas pasan. Entonces, repasando los 3 pasos. Uno, cuente su por qué. Siempre, paso 2, que pueden ser intercambios, no importa, dele valor a su negocio, diga que usted está completamente de lleno, que usted está completamente comprometido, que esto es su opción A, y paso 3, que no hay ningún compromiso, que si le gusta, fantástico, y no pasa absolutamente nada. Paso número 7, espero que esté doliéndole la mano en este momento, anotando señores, anotando. Paso número 7, haga las 3 preguntas. ¿Terminó de presentar el negocio? ¿Terminó Juan Diego de hablar? ¿Terminó el Zoom de Eddie Martínez? ¿Terminó el video mío? Usted le hace 3 preguntas, 3 preguntas bien sencillas. ¿Cuáles son? Número 1, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿El Forex o la parte de la red? Papá, esa es la primera pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó? Pregunta número 2, ¿viste una oportunidad para ti? ¿Sí o no? ¿Viste una oportunidad para ti? ¿Sí o no? Y pregunta número 3, ¿cuándo deseas comenzar? Esas son las 3 preguntas que te van a indicar el interés que tienen las personas en tu negocio, ¿ok? Y comprende, comprende que eso es un negocio de seguimiento. Dice Jeff Roberti, las grandes fortunas en redes de mercadeo se encuentran en el seguimiento. Una persona que presenta el negocio y les espera firmarlos a todos solamente el día que llegan es una persona que no prospera. Usted tiene que involucrar, hacer seguimiento, llevar a las personas de una reunión a la próxima, de esa reunión a la siguiente y de esa a la siguiente. Si usted conecta una persona a más de 4 o 5 actividades en un periodo corto de tiempo, el 80% de las personas ingresan a su negocio. El 80% de las personas ingresarán a su negocio si usted hace el proceso de seguimiento adecuado. Paso número 8, señores. Paso número 8, edifique. Presente a sus líderes de la manera correcta. Cuando lleve un invitado preséntele a Juan Diego, preséntele a César, a Edi Martínez, a Mario Saborío, a Oscar Mongue. Vaya, averigüe quién presenta el negocio hoy y vaya y se lo pone de frente a su invitado y lo edifica. Edificar es crear una imagen positiva de la persona que está usted introduciendo a su invitado. Nunca edifique a su invitado. Yo he visto personas que me van a presentar un invitado y me dice, Esteban, él es María o él es Pedro o él es Juan y si Juan se mete al negocio la va a reventar porque Juan es buenísimo y va a lograr muchas cosas. Eso no es una edificación adecuada porque el que estás edificando es al invitado. Uno no edifica a los invitados, edifica al socio. Todos ustedes que no edifican a sus invitados con los líderes de la empresa, con sus compañeros de equipo, están perdiendo dinero porque cuando usted edifica en su negocio la gente ingresa más rápido. Yo cuando llevo un invitado a una reunión se lo presento a todo el mundo. Se lo presento a Juan Diego, se lo presento a Oscar, se lo presento a Emiliano, se lo presento a Johan, se lo presento a... Yo ando presentando a todo el mundo. Yo busco que tengan similitudes, que tengan cosas similares. Estudió medicina, se lo presento a María Laura Matamoros, a Felipe Rodríguez. Si es una persona que a lo mejor era contador, se lo presento a Randa, a Pedro, ¿me entienden? Busco gente que tenga cosas similares, edades, géneros. Si tiene hijos, se lo presento a Diana Satrush. Busco cosas que los identifiquen y les digo, este es un campeón que está con mi negocio, ellos me devuelven la edificación y yo siempre aprovecho para que cuenten su testimonio, señores. Nunca cuente lo que usted gana, lo que usted hace. Cuente o escuche los testimonios de los demás, cuente historias de otros. Por eso ahí abajo dice cuente historias, la historia de Juan Diego, la historia de Oscar, la historia de César, la historia de Abby, cuente historias, mi líder, cuente la historia de Christopher Chamorro, de Brian Siles, cuente, aprendase historias, promueva, sea el mejor promotor. Señores, viene Alex Morton, el papá de los tomates, señores, viene el hombre más importante hoy por hoy en la industria de redes de mercadeo, el millenial mejor pagado de la historia actualmente en los Estados Unidos y usted debe estar ahí y no solo usted, toda su gente y todos los invitados, señores. Las entradas están baratísimas, cinco dólares para invitados y creamos una entrada VIP que le da derecho a capacitación privada, foto con Alex Morton, dudas y preguntas con él. No, esto está fuera de serie, señores. El que no está promoviendo ese evento a morir, está perdiendo billete, billete. ¿Ok? Sea producto del producto, señores. No se trate de que usted tiene que ser un experto conocedor del trading para hablarle a otra persona, pero si usted no está capacitándose, si usted no está viendo la academia, si usted no está viendo el IML TV, si usted no está conectado a las sesiones de Dani Ching, si usted no está conectado a las sesiones de Luis Fernando, si usted no se conecta con Jonathan Núñez, papá, usted está perdiendo dinero solo por vago, porque en nuestras clases producimos billetes, señores, producimos billete. Paso número 9. ¿Ok? Con esto vamos cerrando. Manejo de redes sociales. Chicos, dejen de estar publicando cosas de IML con el logo, con que es el mejor y que aprenda trading y que no haga lo mismo que hacen todos. Haga publicaciones inteligentes. Muchos de los líderes de acá han recibido capacitaciones con el señor Juan Diego Jiménez y Oscar Mojín, que son expertos en redes sociales. Papá, conéctese con ellos, hágales preguntas, haga publicaciones interesantes, que la gente le pregunte a usted qué hace, que lo vean distinto. Maneje su mercado caliente, señores, contacte personas, conózcalas, escriba, les gane su confianza, busque un vínculo, algo que los relacione, agrégalos en todas sus redes sociales y salúdelos con frecuencia. De like, si me encantan las publicaciones, escriba comentarios, véase activo, comprometido con su negocio. No haga spam. Señores, no haga siete, ocho presentaciones, ocho publicaciones hablando de forex, de educación financiera al día, como que la gente lo fuera a llamar solo por eso. Y cree su propio avatar. Defina qué tipo de líder usted quiere ser y cómo quiere verse y cómo quiere proyectarse. Y a partir de eso, usted hace que las cosas pasen. Y ahora sí, señores, para hacer una estrategia de crecimiento, señores, este es sencillo. Comprometas en lanzar su negocio siempre al máximo nivel. Apenas una persona ingresa, ¡pum! Lanzamiento del negocio. Uno en Zoom y otro presencial. Uno en Zoom y otro presencial. Haga Home Meetings. Cada vez que pueda, haga Home Meetings, señores. En la casa de su socio, en la casa de la persona que ingresó. Si no tiene una casa de usted, busque un socio que tenga casa y haga Home Meetings. Los Home Meetings es súper importante. Firme 15 personas lo antes posible. Este ha sido mi secreto para ganar dinero en una red. Señores, firme 15 personas lo antes posible. Hay gente que anda buscando tres. Hay gente que cree que firmando tres va a ser chairman. No, no, no. Firme 15 personas lo antes posible y ayude a que cuatro de ellos se hagan 150 rapidito y usted está en Platino Mil ya. Y cuando usted está en Platino Mil, usted puede entender que cómo se hace y puede hacer a otro llegar. Y si quiere ser chairman, de 10 a 15 Platino Mil. Eso es lo que usted necesita. Pero para poder llegar, usted tiene que estar ahí primero. Señores, la próxima semana se los decreto. Los resultados ya están dados para que las cosas lleguen al siguiente rango. Ya está declarado y ya eso está hecho. Pero lo que yo les digo a ustedes es que no se trata del rango de uno, se trata del rango de los demás. Así que ustedes deben hablar con sus equipos, motivar a su gente para que vayan a buscar sus 15 socios para que inmediatamente ayuden a cuatro hijos del 150 y eso los va a llevar al siguiente nivel. Y me despido con lo que me enseñó el señor Walt Disney. Todos tus sueños se pueden convertir en realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Si no estás luchando por lo que quieres, señores, si usted no está luchando por lo que usted quiere hoy, está luchando por los sueños de otros. Señores, se los dije 20, 30 minutos para hablar de este tema. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro, oro puro. Al éxito le gusta la velocidad. Espero que haya notado, que haya apuntado, que haya entendido alguno de los tips. Póngase a trabajar, muévase, porque lo que no se mueve, señores, no produce billete. De mi parte, un placer compartir con ustedes. Estoy para servirles. Metámosle candela, les hice una oferta. El que quiere trabajar, pida mi WhatsApp, pero no me ponga mensajitos de que no lo ayudan, de que las cosas no caminan, de que usted no sabe. No, 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 papá. Póngame mensajitos de a qué horas puedo llegar para que le presentemos el negocio a Pedro. Póngame un mensajito a qué horas podemos hacer una presentación, a qué horas podemos estar en la oficina para presentar el negocio. Papá, póngale pasión a su vida. Muévase, muévase, que el éxito depende única y exclusivamente de usted. Para mí, un gusto haber compartido con ustedes. Espero que la información sea de su agrado y que el próximo año, 2019, sea el año de su vida. El año de su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!